Los retratos de Velázquez. La reina Mariana de Austria. Vamos a hablar un poco de la familia real. Mariana de Austria estaba destinada a casarse con el príncipe heredero Baltasar Carlos, su primo, pero este murió de viruela en 1646, por lo que ante la necesidad de un heredero varón, Mariana acabaría casándose en 1649 con su tío Felipe IV. Tras su regreso de Italia, Velázquez realizaría entre 1652 y 1653 este retrato de la reina que actualmente se encuentra en el Museo del Prado y que representa a la reina de cuerpo completo vestida de negro pero con adornos de plata en donde destacan los tonos rojos en los lazos de la muñeca, la peluca y las plumas. La mano de la reina se apoya en el respaldo de un sillón que junto a la cortina reflejan el rango de la retratada, mientras que el reloj en forma de torre simboliza la prudencia, una de las virtudes que debía tener una reina. Por cierto, además de este retrato existen otras dos versiones y numerosas copias posteriores. Sígueme para más contenido.